Como la escritura dice aquí en Génesis 43 11 en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Dice entonces Israel su padre les Respondió si tiene que ser así Haced esto tomad de lo mejor del País otra versión dice tomad de lo Mejor de la tierra en vuestros Equipajes y llevadlo a aquel hombre Como un presente oiga el presente Está leyendo conmigo dice un poco de Bálsamo algo de miel resina aromática Mirra nueces y almendras Tomad con vosotros el doble del Dinero y devolved personalmente el Dinero que os fue devuelto en la boca de Vuestros costales quizás un error Vamos a hacer una palabra de oración Tengo peticiones aquí pero estamos en un Tiempo de oración a eso nos van a enviar A eso nos van a enviar y yo sé que a veces Tenemos alguna dificultad pero en el Ejercicio es como cuando usted comienza Un gimnasio no puede hacer todo lo que Los otros hacen pero poco a poco vamos Ejercitándonos en lo espiritual padre en El nombre de Cristo una vez más abrimos Nuestros labios sabemos señor que la Oración señor llega al cielo nos unimos Señor todos con nuestro incienso ahora Llenando nuestras copas y pidiéndote señor Por cada ruego cada solicitud de tu Pueblo cada uno que tiene problemas cada Uno que está en hospitales trae señor Salud trae sanidad trae liberación Trae aún bendición económica sobre tu Pueblo te lo pedimos mi Dios en el Nombre de Cristo sabiendo señor que tú Nos das de lo mejor de la tierra en el Nombre de Jesús gracias amén y amén Gloria a Dios débole palmas fuertes a Nuestro señor gloria a Dios déjeme Déjeme llevarlo esta esta noche porque Ahora que vino el apóstol Billy estaba Predicando él creo que en algún momento Agarró este verso y yo tengo en la Cabeza a José hermano del año pasado y en La revelación de José usted sabe las Series de siete si todo lo que hemos Venido aprendiendo cuando uno estudia los Planetas uno dice Mercurio Venus tierra Número 3 tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón y uno dice la tierra Es el número 3 pero si lo contamos de Atrás para adelante la tierra es el Planeta número 7 y como que Dios Encriptó todas sus bendiciones o la gran Mayoría de sus bendiciones en ese número Perfecto ese número de Dios y entonces en Estos pasajes me voy a ir al pasado Histórico de pronto está José ya en Egipto José ha crecido le voy a dar el Panorama de donde quiero conducirlo José ha crecido recuerde si usted que Dijera yo habrán pasado muchos años Cuando él tenía 17 años usted recordará Sus hermanos hermanos lo envidian sus Hermanos lo ven que él tiene algo Especial y sus hermanos no soportan que El padre le dé tantas cosas especiales a José y entonces hermanos lo venden se lo Llevan le mienten al padre agarran sus Vestiduras las manchan con una sangre de Cabrito se le enseñan al padre porque Ellos habían vendido a José José llega Como esclavo hermano a Egipto usted Conoce la historia y entonces el tiempo Pasa y mire como como la rueda de la Vida da vueltas hermano porque los Hermanos estaban arriba pero ahora ellos Están abajo y José ahora está arriba Porque aunque ellos vivían en Canaán Les vino una tremenda hambre fíjese que Cosa que hay otra otra cosa en los Tiempos de Abraham hubo hambre en los Tiempos de Isaac hubo hambre y en los Tiempos ahora de Jacob hay hambre hermano En Canaán y entonces el único lugar que Estaba bendecido y protegido hermano Era era Egipto y entonces tienen que ir A buscar comida tienen que ir a buscar Refuerzos tienen que ir a buscar Recursos ahí a Egipto usted recordará la Historia que cuando llegan hermano ahí Está está José y José reconoce a sus Hermanos que son los que años anteriores Le quitaron la bendición hermano de estar En su casa le quitaron su hermano su Adolescencia su juventud lo vendieron Como esclavo él no les había hecho daño Usted sabe sólo porque el padre lo Prefería y entonces hubo problemas ya no Conoció a su hermano su madre hermano Había había muerto en el parto de su Hermano Benjamín y entonces la situación De hermano interna de José hermano Familiarmente hablando estaba delicada Ahora mire cómo la vida da vuelta si Viene Jacob en aquellos días ellos ya Habían hecho una incursión y como José Los vio les dijo saben que yo quiero que Ustedes me traigan a su hermano menor Porque era el hermano de carne y sangre Era su hermano de padre y madre y Entonces cuando me lo traigan les voy a Soltar a Simeón ahí tenía Simeón que se Lo oír lo tenía apresado y entonces en Este capítulo el padre hermano que es Israel que es Jacob dice van a ir a ver Aquel señor que está allá en Egipto Él no sabía que era José entonces lo que Quiero es ahora usted va a poder entender Bien entonces Israel su padre le respondió Si tiene que ser así que se lleven a Benjamín hagan eso pero oigan tomen de lo Mejor de la tierra fíjese esto tomen de lo Mejor de la tierra diga conmigo lo mejor de La tierra con más fuerza lo mejor de la Tierra y fíjese usted que lo mejor de la Tierra cuando uno va a ver esa palabra lo Mejor uno se da cuenta que viene de una Palabra que significa como como que todo lo Que van a darle es algo que tiene digno de Alabar aquí en la tierra es algo que Produce música alabanzas porque es de lo Mejor que había en la tierra y ahora el Padre sin saberlo está mandando lo mejor De la tierra hermano a José y esto quiere Decir que el padre Israel o también Jacob Para que usted lo entienda Jacob está Mandando a su hijo lo mejor de la tierra Quiere decir que el padre recogió lo Mejor de la tierra para dárselo a José Ahora cuando veo esto quiero recordarle Que Pablo hizo por lo menos a mí me dio Una revelación hace muchos muchos pero Muchos años hermano porque yo solo cuando Yo me convertí así como usted agarraba Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Felemón, Hebrey hermano me iba así Llegaba hasta Apocalipsis y otra vez Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios llegaba Apocalipsis otra vez Hasta que alguien me dijo hermano yo veo Que usted si lee si hermano y que ha leído De proverbios, proverbios es antiguo Testamento le dije yo solo leo el nuevo Cuántas veces lo ha leído no se me Olvida 15 veces le dije lo he leído y lo Agarraba terminaba y volvía a comenzar Hermano y me dijo pero se está perdiendo El Antiguo Testamento y entonces como Uno no entiende si pero eso ya es viejo Ya no me sirve no mire me dijo no ha Leído ya que ha leído tanto me dijo Porque no lee Corintios capítulo 10 que Todas las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son sombras son Figura para nosotros porque hermano Imagínese que ahora nos mandaran miel Resina, mirra, nueces, almendras, bálsamo Pareciera como que no tiene mucho para Nosotros en estos días claro en aquellos Días hermano era una era como una una Ofrenda lo que le llevaban pero eso Tiene un significado para nosotros y yo Quiero que usted sepa algo que el Padre Tiene lo mejor de la tierra para nosotros Fíjense por favor le dice saben que Llévenle a aquel José pero llévenle lo Mejor del país así se está esta versión La suya dice lo mejor de la tierra cuando Uno va a buscar esa palabra lo mejor es Algo que sea digno de alabar aquí en la Tierra algo que la gente desee mucho aquí En la tierra y entonces me estoy tomando Estos cortos minutitos para que entendamos Algo que el Padre tiene una voluntad y La voluntad es darnos a nosotros lo Mejor hermano de la tierra por eso cuando Nos acerquemos a Dios uno tiene que Conocer cómo es el Padre el Padre lo que Quiere es darnos lo mejor de la tierra Es mire sabe que no sólo es lo mejor del Padre aunque el Padre dice bueno te voy a Dar lo mejor pero como tú estás en la Tierra te voy a dar lo mejor de la tierra Es lo mejor del Padre y entonces fíjense Que estaba leyendo un poquitito y yo Quiero que se dé cuenta de algo le dice Está poniendo sus ojitos en el verso Once dice tomado lo mejor del país Tomado lo mejor de Honduras para estos Deben ser mire qué lindo tomado mejor del País en vuestros equipajes y llevado a Aquel hombre como un presente entonces mire Qué cosa mire lo que no mire lo que lo Que le va a dar el Padre al hijo bálsamo Uno miel dos resina aromática dicen unas Versiones tres mirra cuatro nueces cinco Dice almendra seis y ya se dio cuenta el Verso doce tomad con vosotros que es lo Que le están enviando el doble del dinero Entonces le están dando siete cosas que Son lo mejor ahora estaba buscando yo Aquí hermano porque esto esto lo mejor Es fruto elegido fruto podado era una Era hermano lo mejor que tenían entonces Después de estos minutitos déjeme iniciar Pero lo que quiero es que ponga sus Ojitos en el verso once pero note usted Por favor que dice lo primero es un poco De bálsamo y fíjese que bálsamo es es Como algo que es partido por por presión y Cuando vamos a ver el bálsamo se Utilizaba hermano como 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 una Medicina el bálsamo fíjese que es lo Primero que está lo primero que le van a Ver a José y hoy estaba oyendo yo la Profecía hermano y no sé si usted la Escuchó toda pero había una profecía que Decía que no podíamos estar llenos de Amargura y entonces veo a este hombre Hermano que que está partido tiene una Presión tremenda porque guardaba dentro De sí el daño que sus hermanos le habían Hecho fíjese qué cosa note que la amargura No era porque se lo hicieron enemigo sino Que la amargura era porque sus propios Hermanos su propia familia hermano lo Habían vendido sin él haberles hecho daño Cuando se amarga uno uno se amarga cuando Uno hermano entiende que le hicieron una Injusticia y aparentemente hermano José Como que guardaba eso esta palabra bálsamo Fíjese que esa palabra bálsamo se sacaba Ese bálsamo que era como como para sanar Ahí se ponían las heridas se hacía una Herida hermano en el árbol y empezaba a Caer como como gotas y entonces voy a Recordar un poquitito nada más en un Pincelazo lo que vimos hace un par de Domingos hace un par de domingos nos Juntamos por la mañana y vimos que habían Elementos en la biblia que se daban por Goteo por goteo y usted sabe que cuando Alguien está muy enfermo que se yo se Intoxicó hermano está deshidratado o Llega muy enfermo a un lugar que ha perdido La fuerza lo primero que hacen es que lo Meten hermano allá en el hospital le buscan Una vena y le ponen un susuero ya sea de Medicina vitamina o lo que sea y empieza Gota a gota, 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 gota entonces lo Primero que veo es que José hermano se Había amargado y es que mire parece muy Sencillo pero la biblia dice que nos Cuidamos de toda raíz mire ni siquiera Fruto de toda raíz de amargura porque Eso nos impide alcanzar hermano la Gracia hace algunos años leyendo un Poquitito de esto usted se recordará que Nos dimos cuenta como la amargura si uno Le abre mucho la puerta puede Exacerbarse y puede meterse un espíritu Inmundo ese espíritu inmundo hermano se Llama merirí fíjese que conocí a una a Una señora hace muchos años muchos años Que ella era evangélica pero se casó en Yugo desigual ella quería leer su biblia Pero pero su esposo hermano era era mal Criado era mal hablado y de pronto Hermano vivía pero 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 debajo del Zapato de ese hombre esa mujer fue Envejeciendo y cuando yo la conocí Hermano fíjese que ella no podía había Perdido el sabor todo le sabía amargo Había una amargura tan grande que ya no Disfrutaba nada recuerde si usted y Aquella mujer no en mí que cuando en el Libro de Ruth aparece ella después de Diez años regresa se habían muerto su Esposo sus hijos ya no llevaba dinero Había perdido todo y cuando entra dicen Noemí la plaza entera ha venido y se Recuerda que dijo ella ya no me digan Noemí llámenme Mara pero oiga mire lo Que dice Mara es amargado amargada ya no Me llamen Noemí ahora estoy amargada y Oiga lo que dice el amargado porque el Todo poderoso miren cómo me tiene me ha Despojado de todo el amargado le echa la Culpa a Dios hermano echa la culpa a su Señor no sé si usted oyó una profecía a Ti te digo al que vienes peleando conmigo Mire qué cosa hermano no sé si usted oyó Que así es el Señor veo uno una una un lugar Donde hay muchos frutos yo decía Dios mío Estos me vinieron a revisar mis apuntes Dije yo hermano pero eso es eso sabe cuál es La línea del espíritu así se dan cuenta Ellos que están en la hebra y me doy Cuenta yo que que estamos todos en el Mismo espíritu y se da cuenta usted que Dios dice bueno tengo algo que hacer y lo Primero que le van a dar a José bálsamo Sabe por qué porque estaba amargado a Pesar de que estaba ya en un lugar Guardaba muchos recuerdos de que lo Trataron mal de que hermano hermano él no Tuvo la culpa y lo tenían en poco que el Hermano lo que hacía era obedecer a su Padre y por hacer las cosas bien hermano Lo envidiaron es tremendo que la Biblia Dice en Eclesiastes 4 4 no lo busque Quédese por favor en Génesis pero la Biblia dice haz la obra con excelencia y Te vas a ganar que dice la envidia de tu De tu hermano entonces fíjese que estaba Tan amargado que dice Dios primero métanlo Ahí dice el Señor acaso no hay bálsamo Engalad acaso tienes que ir a buscar a otro Lado entonces mire lo primero que hermano De lo mejor de la tierra no estoy Hablando de ese bálsamo digamos voy a Ver cómo se lo explico aquí es un bálsamo Literal pero lo que Dios nos está diciendo Es sabes, sabes que te voy a poner en una En una camilla espiritual y te voy a poner Un intravenoso porque estás en cuidados Intensivos lo que primero necesitas es una Sanidad lo primero que te voy a quitar es La amargura lo primero que te voy a devolver Es tu salud porque mire el trabajo de Dios Aquí va en orden hermano yo me di cuenta Ayer que leí este estos pasajes que van En orden y lo primero que tienes hermano Que recibir esta noche es quitarte toda Amargura aquel hermano te hizo daño Perdónalo aquel hermano tienes una Injusticia hermano la Biblia dice que no Se has vencido de lo malo sino vence con El bien el mal la Biblia dice que tenemos Que perdonar porque Dios nos ha perdonado Si tú lo perdonas a él rápidamente el Perdón viene del cielo de tal manera que Hoy hay bálsamo aquí en la iglesia de Cristo venecer hoy Dios trae bálsamo Hermano para tus heridas ahí hay una Sanidad hermano interior mire y usted Sabe es que cuando yo veo ese que era Hasta un demonio puede puede la amargura Llegar a tanto que empieza uno primero por Una influencia después por una opresión Después por una obsesión luego por una Compulsión y terminar hasta poseído por Un espíritu y ese espíritu sabe que es Despojador en medio de la amargura Empiezas a perder tus posesiones tus Bienes tu posición también hermano tanto Espiritual como como cultural como como en Medio del lugar donde estás es algo que te Está despojando pero lo tremendo es para Que vamos a ir a buscar a otro lado si Acaso mire no dice la biblia acaso no hay Bálsamo aquí en mano en Galahad acaso no Hay un bálsamo que dé el Señor para Tus heridas acaso lo que Dios no quiere Ahora es que en medio hermano de ese De ese goteo que es lo intravenoso Estás sin cuidado intensivo y Dios Empieza a ponerte algo que te alivia Que te dice sabes que tranquilo porque Hermano note algo el plan de Dios era José desde los 17 años ya tienes visión Si yo te voy a ir a sentar en los Lugares altos ese es el plan de Dios Diga conmigo el plan de Dios y el plan De Dios para nosotros que es hermano el Plan de Dios no es calamidad es que Seamos hermano benditos que tengamos la Bendición de Dios dice que vamos a estar Sentados en lugares celestiales mire mire Qué cosa démosle palmas fuertes a nuestro Señor entonces hermano cuando Dios tiene Ni un plan ni los hermanos ni el faraón Ni los egipcios ni el mundo ni lo alto Ni lo bajo nada te va a poder detener Porque el que dijo a este lo voy a poner Allá arriba hermano ese lugar es para ti Ese trono es para ti ese lugar hermano De honra Dios lo ha preparado para uno Pero hay que pasar ese proceso y para Poderlo disfrutar no podemos tener Amargura hermano tenemos que sacarnos Esa amargura y cuando yo oía la Profecía decía qué cosa primero nos Quitan la amargura entonces dice aquí Saben que hay otra cosa ponga sus Ojitos siempre hermano en el en el verso 11 porque dice un poco de bálsamo y Luego que dice luego del bálsamo que Toca miel hermano y por favor no hay que Ser teólogo para esto la miel es para Endulzar mire estaba amargado y ahora va Ahora va dulcito que lindo hermano que Dios permitió que muchos claro usted no Usted no, usted no es ahí tal vez el que Está a la par suya pero usted no pero Muchos tal vez entraron con amargura Hasta tal vez de malas vinieron hermano Y en la alabanza ni cantar querían y se Recordaban de esa persona y ese hermano La bilis ahí les estaba trabajando extra Pero dijo el Señor vengo a quitarte la Amargura y ahora en el mensaje te dice El Señor te voy a dar lo mejor de la Tierra y sabes que es lo mejor vengo a Quitarte la amargura y ahora te voy a Echar miel para endulzarte la vida es que Esto es hermoso hermano Fíjese que recordará usted que había una Miel esta miel es ya la vimos hace algún Tiempo en la miel de Bash y esta miel Crecía en medio del bosque y recordará Usted que la palabra bosque se escribía Así como paradise pero cuando uno quitaba Todas las vocales quedaba pardez y ahí es Donde encontraba hermano los recursos la Revelación porque lo que hace la miel Hermano es que nos da revelación pero Mire hay un espíritu de revelación y ese Espíritu de revelación hermano por lo que Yo veo aquí fíjese que mire que cosa Estaba Israel o es decir Jacob y dijo le Voy a mandar a José el padre al hijo Solo que el hijo estaba en Egipto y el Padre estaba en Canaán le dijo le voy a Mandar un poquito no dice mucho un Poquitito de miel para que sepa lo que Hay aquí en Canaán le voy a dar la Muestra hermano es que le voy a decir Algo la miel es una es dulce es sabrosa La miel hermano es la revelación yo digo La revelación tiene que ser algo dulce Pero sabe que también la mucha miel Empalaga yo me he quedado hermano Diciéndole Señor danos el equilibrio Porque yo si quiero revelación pero a Verces sólo queremos revelación de qué Color hermano va a tener las uñas del Anticristo y yo creo que la revelación Es que me toca vivir a mí el día de Mañana la revelación es cuando enfrenta Este problema como lo voy a enfrentar Cómo voy a tener la solución hermano Estar en un dilema y que el Espíritu Santo uno le dice derecha o izquierda Que él te impulse esa es la revelación Que yo quiero y sabe que allá oí Predicar al apóstol Sergio y predicó y Le puso el mensaje revelación del pecado Y dije yo creo que muy pocos en la vida Nos vamos a en algunos momentos nos va a Pasar así como David de que David decía Señor yo quiero estar tan limpio Delante de ti oiga que revela me los Pecados que me son ocultos me mire que Lindo porque a veces uno piensa que uno Es hermano yo uno dice Dios soy el modelo De la iglesia de Cristo de Venezuela yo no Creo que haya otro como que con lo que Hago que ofrendo diezmo danso Predicto enseño hermano no faltan los Cultos que le pregunten a mi esposa soy El esposo modelo soy el padre premiado Uno cree que es lo último pero a veces la Revelación viene y te marca tu pecado Sin embargo la revelación que yo veo Aquí es una revelación hermano dulce Entonces en el proceso que empiezo a ver Hermano es que dice lo primero te voy a Quitar la amargura fuera lo amargo fuera Lo amargo dile que está la par suya Hermano fuera lo amargo si no le contestó Tal vez se sentó usted a la par de un café Sin azúcar hermano Estaba yo con mi con mi pastor y usted Sabe estábamos ahí sentados y los hermanos Tan amables de verdad tan amables y Llegó una hermana y le dice a mi pastor Quiere café negro le dijo Dios santo hermano yo dije hermana tranquila Quiere café negro y después llegó conmigo Me dijo quiere café negro a todos dije yo Si pero le pone azúcar morena le dije yo Así me así me quité yo el Es para que no se me duerma Si no había al cafecito hay que echarle un Poquitito de azúcar ahí Que cosa que entonces José fíjese el padre Le envía y le envía revelación por eso es Que José era un hombre que soñaba y es Que hermano voy a decir algo y muchos de Ustedes lo habrán visto no hay cosa más Terrible que soñar y no saber el Significado hermano es que eso es Terrible verdad y claro a veces hay Sueños hermano que que hay que Agarrarlos como un papel y tirarlos a la Basura porque son sueños que que no Tienen ni pies ni cabeza verdad pero hay Sueños que yo le he contado que que Hay sueños y usted va a ver que son con Los dedos de una mano se recuerda que Le conté que agarré mi pasaporte allá en Mi extierra hermano y corría a la Municipalidad yo sé el camino a pie Desde mi casa llegué llegué y cuando me Pidieron que pagara tenía las manos Ocupadas entonces agarré la billetera y Estaba pagando y pagando aquí pero con El loco hermano en el en el pasaporte Verdad y entonces ya me regresé y un Momentito cuando estaba llegando a mi Casa El pasaporte dije yo Dios santo y entonces Empecé a correr de regreso y del susto Me desperté Entonces yo le dije señor señor yo vi la Hora tres de la mañana señor estoy Cansado tú sabes el domingo nos gozamos Hubo varios cultos señor solo dime qué Significa porque irme a poner de rodillas Ahorita mire que mire uno está con hasta Quejándose con Dios hermano que significa También con el señor que perdiste el Pasaporte que es el pasaporte pues mi Identidad no pierdas tu identidad dije Yo señor si así me hablara siempre de Clarito Entonces a este José hermano su padre le Envía y le dice toma un poquito de miel De bash que eso es revelación entonces Si hermano Germán que linda historia si Pero la historia es para que veamos lo Que el padre quiere darle a su hijo y en Este caso su padre es el que está en el Cielo y usted es el hijo que ha venido Esta noche a decir señor envíame a mí Dame ese bálsamo dame esa miel porque Necesito conocer hermano lo que viene Para mi vida usted recordará que lo que Le llegó hermano a José que fue empezó a Soñar y usted recordar las siete vacas Flacas las siete vacas gordas empezó a ver Esas cosas y Dios le dio la revelación a Que nos estamos acercando hermano y es que Mire mire para venir a hacer un par de Cosas hermano mejor le mando un holograma Que diga un robot que le diga vamos a Abrir la escritura y hermano pero yo Quiero que entienda es que Dios nos está Diciendo sabes que iglesia primero te voy A quitar la amargura porque no te puedo Dar revelación lleno de amargura si ya te Arrancaste eso ahora te voy a dar Revelación va a ser dulce es que hermano La revelación del Señor es dulce si Alguien le dice hermano fíjese que el Señor me reveló que usted se va a morir No sé qué día repréndalo repréndalo Después de usted dígale como tan Educado que soy yo después de usted Dígale la revelación es dulce Dios no Te va a revelar no se va a poner detrás de Un árbol para que cuando pase se haga No, 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 no la revela diga conmigo La revelación es dulce y entonces Dios Te va a mostrar qué debe de hacer que Va a venir por donde tienes que pasar Porque esa es la única manera de Hermanos de seguir en este evangelio Sin amargarse a ver hermano a ver a Cuántos alguna vez nos han hecho una Injusticia la iglesia de los que nos Han hermano mire la iglesia de los Amargados iba a decir yo pero no podemos Quedarnos ahí si lo mismo le hicieron al Señor entonces empecé a ver que este Hombre le iban a dar sueños proféticos Pero lo terrible hermano es que a uno Le den los sueños y uno no sepa ni qué Significa o yo hoy en la primera Profecía hablaba de un animal Se recuerda allá arriba se recuerdan de Que animales de los toros, toros de Bazán y es que hermano los toros se Recuerda usted tendrá muchas cosas que Decir pero el toro sabe que es el que Está lleno de ira el iracundo hermano Usted mira un toro y cuando le sacan Ahí hermano para que vaya a torearlo Hermana espuma por la boca Por eso dice la biblia que cuando habla De los de los que van a servirle cuando Habla de los ministerios dice que son Bueyes porque porque ya quitaron hermano Ya vencieron la ira entonces cuando Usted mire hermano esos esa profecía que Dice hermano que nos están rodeando toros De bazán es gente llena de ira y de Violencia pero que el Señor estaba Contigo entonces yo no sé si alguna vez Usted ha soñado con toros yo como que me Recuerda unas dos o tres hermano es Miedo que son unos animalones que pasan Ahí pero cuando uno lo ve dice ah Entonces me han querido atacar gente Violenta gente llena de ira gente Iracunda por eso le digo que lo que Viene es que a usted se lo van a revelar Que usted va a saber qué significan las Cosas como usted se va a gozar eso le va A hacer la vida dulce que Dios hermano Le va a estar avisando que es lo que Tiene que hacer si usted ve la profecía y Mañana mire que usted tal por cual aquí Están los toros no le va a cantar aquella Que dice hay toro toro asesino ojalá y Te lleve el diablo dice verdad aquí está El toro ya ya lo vio usted y peor si le Sale que es una mujer hermano la una de Recursos humanos que usted llega y hasta Ay vaca asesina díganle usted que me Dijo no que va caminando para que lugar Le dice bueno voy a volver al punto voy A volver no me desvíe no me desvíe Fíjese que en el verso 11 estamos Trabajando sólo ese verso primero bálsamo Para quitarte la amargura segundo miel Para endulzarte hermano miel a revelación Pero luego dice resina hermano aromática Dice esta versión y fíjese que la resina Mire qué cosa resina dice viene una palabra Que se dice necot que es golpear Propiamente golpear eso significa golpear Y entonces fíjese que al ver esta Esta resina Vienen golpes pero cuando veo la Escritura dice que el candelero porque Yo digo señor golpes yo le voy a hablar A tu iglesia y estoy viendo que dices que Son las cosas mejores que hay en la tierra Y alguien dirá pastor usted es un masoquista Porque ahora no va a dar golpes pero veo Que el martillo agarraba hermano un una Pieza de oro y dice que empezó hermano a Darle sus toques de martillo sus golpes Sus martillazos hermano con el cincel y el Y el martillo y que así le dieron forma a un Hermano a un lingote de oro y de ahí sacaron El candelero usted sabe que el candelero Dice Apocalipsis 1 20 que es la iglesia y Ahí están cal y flor y fruto ahí se iluminan Eso hermano con todas las lámparas unidas Iluminan el camino ahí es donde se fructifica Hay una unidad es de oro y entonces esto me Habla a mí de formación voy a decirlo bien Esto me habla a mí de espacio formación Entonces ya que ya que recibimos revelación Sabemos que cada golpe que viene hermano No se están formando ya sabe usted que no Hay nada hermano que no que Dios no voy a Tomar para bien todas las cosas ayudan a bien A los que Dios aman aquellos que conforme a Su propósito han sido llamados así que si Usted dice pastor es que viera que golpes Tengo en la vida no se están formando No se están formando fíjese que a veces Conforme Dios nos va dando cosas y Bendiciones no las podemos sobrellevar y Entonces empieza el caminadito de pavo Real y el señor dice que te veo raro Germán porque señor te veo diferente Ese es tu caminadito sí señor con las dos Piernas que me diste pero te veo como que Como que tiene resortes entonces viene el Señor va a mis zapatos y empieza hermano Señor que pasa te estoy quitando los Resortes para que camines con humildad Entonces los golpes que nos van a venir Cuando somos hijos de Dios son golpes pero No para destruirnos y a veces el diablo Que el señor lo reprenda le dice mira mira Sé que es tu hijo pero mira cómo está Subido le voy a tirar un martillazo y tira El martillazo el diablo a veces agarra el Martillo pero tranquila iglesia de Cristo Que el que tiene el cincel es el señor Él tiró para matar y él mueve el cincel Para que sólo te vaya a quitar hermano Lo que no sirve tienes que saber que Nuestro Dios que nuestro padre él tiene El cincel en la mano entonces todo golpe Que venga nos van a formar porque a veces Venimos a la iglesia pero venimos hermano Venimos deformados a veces hermano no sólo Venimos deformados sino venimos mal formados Y cuando uno empieza a llegar al evangelio Empiezan a darnos forma fíjese la biblia Dice que nos están tallando la imagen de Cristo nosotros somos como piedras vivas y Entonces dice el señor ese es el lugar y Cuando quieren ponernos no cabemos hay cosas Que nos sobran que nosotros pensamos que No pero que a Dios no le sirven entonces Dios la va quitando Ay hermano y como sabe que nos quitan a Muchos hermano la soberbia o pensar que Que uno las puede todas hermano Ay hermano sabe que le quita el señor a Uno el señalar a los hermanos porque cuando Uno está en victoria mirate aquel ya ni el Culto viene mírate aquel sin su esposa yo Lo he visto lleva cuatro cultos sin su Esposa a saber que estará pasando entonces Dice el señor veo que veo que esa lengua Cuando empiezas a hablar casi te llega Pero a la rodilla Y entonces el señor permite un lío interno En el hogar y la señora hasta se te va y Entonces empieza señor como fue la vuelves Hermano la vuelves a conquistar y regresas A la casa y después de eso miras a un Hermano que tiene problemas en su casa Y que dices hay que orar por él a ser un Santo de Dios y como cambió ahora levanta La mano para orar y antes para señalar Que pasó él vivió la experiencia por eso Iglesia de Cristo sabe que no señalemos Ay ya vieron esa señora miren cómo viene No respeta miren cómo está aquí hermano Mejor oremos por ella porque cuando yo Veo esto aquí a veces venimos mal formados A veces venimos deformados a veces venimos Sin forma y el señor empieza hermano a Darnos forma a darnos forma dice la biblia Que el martillo hay en un pasaje creo que De Jeremías tu palabra es como martillo Que golpea la roca fíjese que uno viene En la iglesia es nuevo en la iglesia y Entonces un día oyó un culto verá que el Hombre es el que manda y sólo eso oyó Hermano y entonces él cree que él es todo En la casa cállate porque aquí yo soy la Cabeza cállate aquí no tenés ni voz ni Voto hacete para un lugar culpa de Eva y De todas las mujeres miren todo lo que Estamos perdimos todo el paraíso Yo fui creado primero después tú no Entiende que cobertura para proteger y Amar él cree que cobertura es para Agarrar un hermano un que se yo un látigo Y tenerlo por ahí por eso después va Aprendiendo que cuando Dios agarró a Dan Y dice que abrió su costado para sacar a Eva era lo más cercano al corazón y que No la sacó de la cabeza porque tampoco Ella va a mandar pero tampoco la sacó De un hueso del pie para tenerla ahí Abajo por eso la biblia dice que cuando Dice mujer idónea dice que es una mujer Que está a la par de uno y ahí ya no se Oyeron aménes Porque en nuestra cultura occidental Hermano el hombre va primero y que Dicen detrás de un gran hombre hay una Gran mujer pero porque detrás porque Porque nos gusta ponerla atrás ahí que Vaya pastor la biblia dice que va a la Par nuestra Se acabaron yo fíjense que sólo oí sólo Oí risas femeninas y oí gruñidos Masculinos hermano pero por eso le digo Uno va en la palabra y la palabra te Empieza a formar y entonces dice que Trates a tu mujer como un vaso más Frágil y ese es un martillazo y como Vaso más frágil dice que la ames oh que Lindo dice que la tienes que honrar entonces Le das su lugar y vas no voy a estudiar la Biblia honra Timao me están timando dice usted pero Aquí Timao dice darle dinero usted Cierra la biblia dice hoy este libro Quema dice usted pero a medida que Cumplimos eso ahí va a ver aquella Esposa hermano que usted casi le dejaba Una escoba detrás de la puerta y no para Que barriera sino para que se fuera ahora Diferente ahora ahora se sujeta a usted Ahora le lleva su desayuno se va a Componiendo todo porque la palabra es un Martillo entonces fíjese primero nos Quitan la amargura luego nos dan dulzura De la revelación ahora nos dan formación Este es hermoso va ponga sus ojitos Después hermano de esa resina que es lo Que viene la mirra y fíjese que dice que La mirra por naturaleza es pegajosa y Viene de una palabra que es como envolver Como cubrir es dice aquí que es como una Una es como una goma de esa hermano la Viste usted cola loca una que se llama Crazy glue esa pega cuidaditos agarra y se Pone los dedos así porque así se le quedan Hermano entonces fíjese que ahora dice el Señor viene viene la esa mirra que es Pegajosa diga conmigo pegajosa y entonces Al estar viendo esto pude ver y recordar Algo mire como el Señor nos lleva que Ahora dice sabes que te voy a dar algo que Te va a servir y entonces nos da goma Nos da pegamento y mi biblia dice que por Tanto dice el hombre dejará padre y madre Se unirá ahí lo busca en su casa la palabra Unir es como echar pegamento y se unirá a Su mujer y serán los dos una sola carne Pero en el libro de Efesios dice pero eso No sólo lo digo aquí en la tierra sino Eso lo digo de Cristo en la iglesia Entonces es maravilloso esto porque lo que Hace el Señor es que nos echa goma para Que estemos pegados a Él mire mire qué lindo Esto para que estemos pegados a Él entonces Si Él es hermano la cabeza nosotros somos El cuerpo estamos pegados a Él si Él es el Esposo la iglesia y la esposa estamos Pegados a Él por eso ahora puedo Entender mejor aquel pasaje que dice Hermano fuera de mí nada podéis hacer Separado de mí nada podéis hacer despegados De mí nada podéis hacer sabe que ahora le Dicen sabes que te quité ya la amargura Te estoy endulzando te estoy formando Ahora que ya te estoy formando te voy a Pegar a mí para que todas las bendiciones Que tenga el Hijo Cristo Jesús las va a Tener la iglesia por favor ponga cuidado En esto porque esto es importante por eso Estamos en Cristo nos hermano nos pegaron Con una goma celestial nos pegaron con Con ese pegamento que nadie puede Despegarnos desde el momento que usted Recibió a Cristo y abrazó a Cristo ya no Se puede despegar de Él nos han pegado Para toda la vida porque Él nos amó con Amor eterno donde vaya Cristo ahí vamos Nosotros donde vaya Cristo ahí vamos Nosotros cuando estamos en Cristo ya se Dio cuenta que entonces hermano una vez Le puse ese ejemplo que agarré unos unos Mablecitos unas canicas y las metí una Botella estamos en Cristo y por eso Entiendo yo que cuando Cristo bajó a las Partes más bajas de la tierra pasó por los Infiernos hermano ahí vamos nosotros y aquí Dijo Él pagó y Él salió entonces dijo ya Pagué todos los de San Pedro Sula por eso Yo le he dicho cuando el diablo le diga Te voy a llevar al infierno no si yo ya Fui dígale Y todavía sos mentiroso quiere decir que Sos mi hijo le va a decir no no yo no soy Hijo tuyo por cuanto soy hijo de Dios me Hice uno con Cristo me pegaron con Cristo Me echaron de esa goma celestial con Cristo Y cuando Él fue al infierno Él ya pagó por Mí ahora ya tengo limpio mi corazón y soy Santo delante del Padre hermano que lindo Que no tengan hermano de que acusarnos y Que cuando el diablo te quiera acusar dile No si yo tengo gastos pagados pero con Esos pecados que has hecho no te va a Alcanzar no si para eso tengo fiador si no Alcanzo a pagar Cristo paga mi fianza Hermano estamos pegados a Cristo al estar Pegados a Cristo tenemos esa cobertura y Sabe que estamos pegados sabe que es Dependencia dependemos de Él por eso le Voy a aplicar así despegados de Cristo Nada podemos hacer por eso dice la Biblia En Juan 15 que la la sabia que corre Hermano por toda la vida dice que como Somos los armientos dice que permanezcamos En Él sabe que estemos pegados a Él porque Todo lo que le van a dar a Cristo oiga Hermano esto no lo van a dar a nosotros Él es el heredero del Padre de que de Toda la creación y usted va pegado ahí Hermano le dicen Cristo toma todas las Riquezas y usted pegado ahí va voy recogiendo También todas las bendiciones son para el Hijo y usted está pegado al Hijo por eso Cuando veo esto dicen esto es lo mejor Hermano que no pudo haber pasado aquí En la tierra por eso el Padre dice todo Lo que sea para mi Hijo Jesucristo lo Vas a tener tú porque estás pegado Estás unido tiene la dependencia directa De Cristo Jesús ahora démosle palmas Fuertes a nuestro Señor déjeme que le Diga esto Déjeme que le diga esto para eso son los Desiertos para eso son hermano para que Cuando estemos en Canaán nunca se nos Olvide que dependemos de Cristo va a la Universidad por favor se lo ruego y Estudie que bueno que se gradúe que Bueno que saque hermano un hay una Especialidad un posgrado que bueno eso Le va a ayudar si pero el que elevar Toda su bendición en nuestro Señor no se Voy a confundir porque hay unos que Dicen que no hay que ir a la universidad Es el hito lo conozco desde que tengo 17 años hermano aquellos que no vayan a La universidad para que van a ir a la Universidad eso no les tiene nada bueno Cristo ya viene esa sabiduría no sirve Eso ya lo vengo oyendo yo desde hace Hermano casi ya voy para casi 40 años De eso que barbaridad ya ya es un cuento Sabe para aquí para mí ya viejo ya viejo Ya cansado entonces yo digo vaya pero Hermano esfuércese pero todo al final El Señor lo va a llevar el Señor le Va a dar esa bendición cuando cuando veo Esto digo en el desierto y el que Podían llevar hermano acaso había Refrigeradora y si había donde la Conectaban no se puede sembrar no se Puede cosechar hermano imagínense comer El maná y en algún momento y si mañana No cae el pan y si no hay agua mañana y Dios siempre durante 40 años aquí está Tu pan no te va a hacer falta no he visto Justo desamparado ni su simiente que Mendigue pan cuántos somos hijos de Dios No te va a hacer falta nada y pero Pastor mire ahorita estoy en una etapa Difícil pero no te va a hacer falta nada Y cuando te saquen de ese desierto y Estés en Canaán y tenga de toda la Bendición te vas a recordar y va a decir No pero yo dependo del Señor este Canaán Dios me lo ha dado no se me Olvida que todas las cosas buenas por Eso orábamos de esa manera toda buena Edad y baidón perfecto proviene del Dios del cielo para sus hijos aquí está Dependencia démosle palmas fuertes Hermano nuestro Señor dependemos de él Dependemos de él ahora hermano fíjese Que cosa en el verso 11 primero el Bálsamo para darnos sanidad interior Para darnos sanidad quitarnos la Amargura después miel de la revelación Para endulzarnos y entender como José Sus sueños proféticos después hermano Esa esa resina que vimos ahí para Porque son golpes de formación todo lo Que venga nos van a formar hermano Este es mi hermano te están golpeando Nos están formando nos están formando y Luego dice ahora hermano que era esa Dependencia ahora fíjese que cosa ahora Que ya hay sanidad revelación formación Y dependencia ya ya nos formaron dice Dios ahora ahora si ya lo puedo Multiplicar ahora ya 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 lo formé ahora Si ya hay un prototipo ahora lo voy a Hacer que se multipliquen cuando veo ahí Dice la palabra nueces y fíjese que esa Palabra prefiero decir nueces porque si Uno dice no es uno no sabe si dice no es O no es pero no es mejor digamos nueces Y nueces significa viene una palabra que Significa vientre que significa útero que Significa hermano embarazo Y entonces yo quiero que recuerde que Eso es lo que le están mandando hermano El padre a José Entonces lo que le están mandando es Fertilidad Fíjese que cosa Tenemos que ser buenos terrenos Y que lo que Dios nos dé hermano pueda Pueda, pueda, pueda producirse Por eso la Biblia dice que Dios lo que Busca hermano es dice vine a buscar tus Frutos Ahora note usted que ahora que ya estamos Formados que están que han entendido que Dependemos de Dios dice ahora el modelo Ha mejorado ahora déjeme llevarlo a la Parte literal cuando llegan estos Hombres hermano estos estos hermanos de José y le llevan estas siete cosas Fíjese que José le dice que bueno que estén aquí Ahora vayan a traer a mi padre Tráiganse a todo para acá y dice que Entraron 70 personas a Egipto Le ruego que ponga cuidado en esto Uno dice Señor y tu pueblo 400 años Ahí esclavizado pero todas las cosas Ayudan a bien se recuerda Cómo hubiera podido a ver es un poquito Osado lo que le voy a decir pero cómo Hubiera podido desarrollarse el pueblo En otro lugar si ellos tenían que hacerse Ejércitos tenían que hacerse numerosos Y 70 personas cualquier pueblo un Poquitito más grande los hubiera Destruido entonces Dios mete a su pueblo A Egipto entraron 70 personas a Egipto Pero Dios hermano le da en los días de José le dan nueces y las nueces lo que Significa hermano es útero es fertilidades Es embarazo es producción como que iba a Darles una unción de multiplicación y en Esos años hermano se hizo una multiplicación Tan tremenda que en 400 años eran por lo Menos para ponerlo así poquitito unos 3 Millones de personas eso eran por lo menos Póngale 2 millones pero era ya hermano un Pueblo grande numeroso entonces lo que Dios hace es mire no te puedo multiplicar Porque estás amargado hermano lo primero es Que salgamos sin amargura te voy a revelar Los planes que tengo para ti sabes que te Voy a formar ya está formado ahora ya Entendiste que depende de mí si ahora diga Conmigo ahora ahora si ya te puedo Multiplicar y empieza el pueblo hermano y Mientras más los oprimían más se Multiplicaba sabe que dice la biblia creo Que es éxodo 1 19 dice la biblia que se Recuerde que había un decreto porque si Nacían hermano varones había que matarlos Y entonces le fueron a hablar a las a las Nodrizas a las que ayudaban a las parteras Y les dicen mira pero algo sucede yo no Sé por qué no, por qué no, por qué no se Detienen porque tenemos esos, esos problemas Y entonces ellas le dicen es que las Mujeres de Dios, las mujeres del pueblo De Dios no son como las egipcias estas Son mujeres fuertes son vigorosas y la Palabra hebrea que se usa ahí es la misma Que se usa en el antiguo testamento para Seres vivientes en el original dice Animales vivientes Perdone lo que voy a decir no se voy a Ofender sabe cómo dice una versión es que Las mujeres son tan fuertes como animales Porque hermano aquí aquí mire nada diga No me molesto pastor si porque a veces la Biblia nos da cualidades hermano de Animales acaso no somos ovejas y acaso Jesús no era el león de la tribu de Judá no era el cordero entonces a veces Se habla así hermano de animales pero Usted no ha visto una hermano que un una Gatita empieza a maullar y le diga a Hazme un favor ya voy a dar a luz me Pueden mandar a la partera o ahí al Veterinario para que dé a luz usted cuando Siente hermano se pone en un rincón y Uno dos tres cuatro cinco hasta seis Gatos de un solo hermano aquel gaterío Ahí todos hermano ahí en la casa Entonces lo que dijeron es Dios nos ha Dado una unción de multiplicación otro Día vamos a recordar algo que habíamos Platicado porque dicen los estudiosos que Las mujeres en aquellos días daban sostengas El vientre mi amada daban de seis en seis Los niños Ahora hermano esto es multiplicación en el Corazón de Dios desde que creó al hombre Le dijo sed fecundos crecer y multiplicados Ahora yo no quiero que usted lo mire como Una historia yo no quiero que mire esta Noche esto como una historia sino que sepa Lo que el padre le da al hijo que sepa Lo que el padre del cielo nos está dando Hoy le está diciendo sabes que ya te quité Esta esa amargura que tenías ya te estoy Endulzando te voy a dar revelación de lo Que viene quiero que sepas que cada golpe Te estoy formando quiero que sepas que vas A depender de mí pero no te va a hacer Falta nada ahora te voy a multiplicar Hermano usted es un hombre fértil mujer de Dios usted es una mujer fértil el pueblo De Dios somos gente fértil donde vayamos Vamos a dar frutos nos vamos hermano a Multiplicar porque es la unción que Dios Da sabe que usted se va a meter a un negocio Y se va a multiplicar hermano su bendición Usted va a hacer algo para Dios y la Fertilidad va a estar ahí porque entonces Empiezo a darme cuenta que dice Dios te voy A dar multiplicación ahora cuando Dios Empezó a multiplicar a su pueblo insisto Amargado hermano si Dios empieza con la Multiplicación un montonón de pueblo Amargado no tenemos que llevar y yo estaba Viendo este orden fíjese que después dice Almendras Dios mío me faltan unos minutitos Después dice almendras Déjeme ver cómo voy pero el tiempo voy Calidad entonces antes de antes de dejar Esto sólo voy a decir algo uno dice Egipto Egipto ahí los tuvo el Señor pero en la Sabiduría de Dios dijo cuál es la potencia Mundial Egipto entonces voy a meter a estos Mis 70 y para que nadie les haga daño ahí Que ahí que vayan creciendo y que se van Multiplicando hasta cuando pasaron ya 400 años eran numerosos ya les tenían Miedo y recuerde que es Jehová de los Ejércitos entonces había que hacer Ejércitos entonces hermano la bendición De Dios siempre ha sido multiplicación yo Sé que muchos tal vez no le va a gustar Pero pero Dios le gusta la multiplicación De su pueblo pues sabe que por eso Hermano ahora que predicaron aquí los Evangelistas predicó la hermana Lizney Allá de Cuba y vino el hermano también Allá de Houston el hermano Bisoni y llego Allá a Guatemala y que cree el jueves en la Había dos cultos en la mañana uno en la Tarde y uno en la noche los cuatro cultos De cuatro evangelistas yo le pregunté a mi Pastor allá no me dijo yo estoy ahorita Con la unción que yo quiero que el pueblo Sepa que que tiene que haber evangelismo Y dije yo porque te me quedas viendo así Porque en esa misma onda estoy yo allá Entonces el evangelista hermano mire si Usted al evangelista Pedro hermano predicaba Tres mil almas agarra solo se agarraba fuerza El otro día volvía a predicar cuatro mil Almas y las bautizaban de una vez hermano Dos mensajes siete mil personas siete mil Bautizados eso es multiplicación Dios agarró Hombres de redes multiplicación que es lo que Dios quiere pero eso es un regalo que el padre Le está dando a sus hijos diga eso es para Mí hermano sabe que esa es una unción que Dios está dando entonces tenemos que Entender que si Dios la está dando Aprovechémosla quien en su familia es el Más duro vaya y háblele de Cristo pero Pastor ya lo he hecho es que ahora es el Momento por eso Pablo le dice Timoteo mira Te voy a decir algo a la obra de evangelista Y él no era evangelista usted sabe que hay Que hacer te invito al culto vamos al culto Empiece a traer hermano a su familia al culto Mire no espere que se enfermen que se vayan o Que les pase algo tráiganos al culto y Hermano Germán y usted que va a hacer con Ellos yo nada y el Espíritu Santo él lo va a Hacer todo él va a agarrar lo va a convencer De pecado de juicio y de justicia lo va a Traer a los pies hermano de nuestro Señor Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire que unción más hermosa Multiplicación ahora estaba leyendo Hermano y después del bálsamo de la miel De los perfumes de la mirra de nueces Dice almendras y fíjese que el almendro Es el primer fruto que florece me recuerdo Que en los primeros capítulos de Jeremías Quédese ahí en Génesis La primera visión que yo recuerdo que tiene Jeremías en el capítulo 1 el Señor le Dice que ves y le dice una vara de almendro Fíjese almendro una vara de almendro y Entonces el Señor le dice bien has visto Oiga porque yo velo por cumplir mi palabra y ponerlo por obra cuando yo vi eso pero porque yo velo yo yo soy vigilante es una versión fui a buscar y cuando uno busca la palabra hermano almendro significa el que no duerme mire el que no se duerme Si alguien está dormido déle un su té de almendro hermano el que no se duerme sabe que que siempre está vigilante Entonces sabe que es el Señor ya te ya te formé ahora te estoy multiplicando y ahora prepárate se vigilante para estar listo para la venida del Señor hermano Se recuerda Apocalipsis 3.3 dice si no eres vigilante vendré como ladrón y no sabrás a qué hora de venir Cuántos esperan a Cristo como ladrón Eh se durmió Verdad verdad Nosotros esperamos a Cristo como el esposo de la iglesia el novio el que viene a casarse Démosle palmas fuertes al Señor no lo esperamos como ladrón en la noche Si no velas Si no tienes almendro hermano te vas a dormir la Biblia dice Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo No está hablando de un dormir hermano natural sino de una hermano de un dormir espiritual Y el almendro te hace hermano estar vigilante estar preparado para la venida del Señor Mire voy a voy terminando lo que los hermanos de alabanza suben ahora, ahora mire, mire, mire que cosa esta Como el Señor va trabajando y dice el padre le va a dar lo mejor de la tierra a sus hijos Porque sería triste hermano que usted diácono servidor algunos ancianos y peor yo de pastor Y es haber tenido ministerio la bendición de tenerlos de aquí y de pronto viene el Señor Y ni cuenta nos dimos porque no velamos no buscamos la paz y la santidad Hay un verso que me ha tenido pero pero hasta molesto hermano Creo que es Oseas 13 6 dice que le dio tan buen pasto que se acostumbraron y lo tuvieron en poco Porque hermano aquí perdóneme aquí le hemos predicado en español en griego en hebreo En lenguas apastapa epenopo trapalepenguapa Epentopodopo epenopanopo le hemos hablado y todo imagínense yo predicando y esto y que venga el Señor Y no velemos entonces lo mejor de la tierra sabe que es que el día que venga el Señor hermano Que haya valido la pena todo el esfuerzo que algunos días usted salió Dios santo hermano Herman hoy me dijo yo creo que esta mi vieja le contó al hermano todo lo que yo tenía Eso me molesta que lo diga eso lo dijo por mí si por usted lo dije para que se moleste Y finalmente llega a arrepentirse pero cuando estemos en el cielo diga gracias pastor Que bueno estuvo bueno que aquel día me despertara yo estaba dormido estaba pecando Me había desanimado estaba lleno de amargura pero aquel martes yo me saqué todo Porque el Dios del cielo me dijo eres tú eres hijo mío y te voy a dar lo mejor de la tierra Porque esto es lo mejor hermano que tristeza será llegar el día del arrebatamiento Y que la iglesia esté llena no nos sirvió de nada Pero cuando el Señor venga esta iglesia va a estar totalmente vacía Todos hermanos iremos transformados con nuestro Cristo Jesús Mire a la final trompeta porque va a ser tocada trompeta Ahí vamos a escucharla todos y nos vamos a ir Y usted tenía un papelito en la mano y yo si mire solo el papelito Y a mí me gustaría agarrarlo y decirle Señor espérate, espérate Me saco un lapicerno que usted vaya, espere mi hermano se va a poner Este templo le queda a todos aquellos que se quieran que se han quedado la gran tribulación Se lo damos al anticristo y nos vamos a observar Que lindo que ese día estemos todos juntos Que lindo que ese día sea un martes así como hoy hermano Que estamos aquí encendidos con lo que Dios nos ha dado Mire voy a terminar Yo sé que a algunos de estos no les va a gustar Verso 12 esto es lo último que el Padre nos quiere dar Ay Dios mío ya me pasé dos minutos pero son las 8.41 ¿Quiere leer el verso 12? Hermano usted ha recibido todo lo que el Padre nos quiere dar Bálsamo, miel, resina, mirra, nueces y almendra Pero en el verso 12 no sé si usted lo va a querer yo no sé Pero dice el Padre dice 43.12 Le dice a sus hijos saben que Tomad con vosotros el doble del dinero Y devolver personalmente el dinero que fue devuelto en la boca de vuestros costales Quizá fue un error ¿Cuál fue la séptima cosa que le dieron? Ay mis amados aquí es donde truenan los chicharrones hermano Yo sé que algunos ya vieron que termina con dinero Es que no, pero que hago yo si ahí dice Yo veo, dice dale lo mejor de El Padre dice a mi hijo le voy a dar de lo mejor de la tierra De lo que la tierra hasta lo alaba, hasta le hace canciones a eso Pastor y hay canciones del dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero decir no sé quién por ahí verdad Es para que no se me duerma Que lindo esto, mire como el Señor es de sabio Después de que nos dio todo lo espiritual Dice el Señor ahora sé que te puedo dar lo material Y no te va a hacer daño Porque hermano nos conocemos hermano Usted se conoce, yo me conozco Y lo tremendo es que Dios nos conoce Si nos da el doble del dinero de entrada Ya ni el culto viene No le digo que yo conocí a un hermano Que venía al culto primero hermano A golpe calcetín Después en bicicleta trajo una moto Y como estaba en la alabanza hermano En aquel tiempo ahí lo empujamos, lo ayudamos Y se compró su carrito blanco hermano El culto iba a comenzar Y yo lo llamo y le digo hermano Faltan 10 minutos por donde vienes Vas a venir No estoy aquí en mi casa me dijo Pero si faltan 10 minutos para el culto Si pero está lloviendo me dijo Y Venite en tu carro Ay no pastor me dijo Porque mi carro es nuevo Y es blanco Y si llueve se me va a manchar Ah vaya está bien hijo Pero las Circulación hermano Si hubiera sido gato Hubiera quedado así Mire hermano Ah bueno le dije yo Mire que dulce su pastor No tengas pena Que Dios te guarde y te bendiga Y corte el teléfono Que le roben el carro a este señor Porque Sabe que Si podemos Si nos quitan la amargura Nos dan la miel de la revelación Hermano Nos están formando Entendemos que hay una formación Nos pegan a Cristo hermano Mire que lindo es Y empieza la multiplicación Y estamos velando Para cuando el señor venga No nos va a hacer daño A lo material Espero que seas prosperado En todo Pero como prospera Ah porque si el alma no prospera Nos echamos a perder Yo voy a cerrar aquí Sabe que es esto dice el señor Porque esa palabra Dinero es una palabra Que significa plata De material Así como oro Plata y bronce Plata Y plata en la biblia es Redención Sabe que es compra Ah hermano Yo sé que No voy a hacer preguntas Porque yo creo que es más Devocional esto Pero voy a tratar de recordar algo Cuando se habla en la biblia De ese material No oro ni bronce Sino de plata Cuando usted mire en la biblia Ese material Plata es Redención Redención es Rescate Redención es Hermano es Un pago Que se dio Por una persona Que estaba en una situación Difícil Una vez leí que Redención era Comprar un esclavo Mire liberarlo Y ahora que ya tenía Nuevo amo El amo lo dejaba libre Hermano Cuánto habrá costado Usted Yo no sé Pero le voy a leer Un pasaje Si alguien me ayuda Ok ahorita voy a cerrar Solo Solo mire Cuánto vale usted hermano Cuántos somos hijos Del señor Verá que somos hijos De Dios Hermano nos dieron lo mejor Lo mejor de la tierra Alguien tiene Isaías capítulo 43 Es que no sé Si es el No sé si es el verso Uno, dos o tres Por ahí será Pero los primeros versículos Que le dice Hermano A Israel A su pueblo Que valía tanto Que dice Di otros por tu vida Di No sé si A ver A ver Léete Es Isaías 43 Tres Cuatro A ver como dice Despacito Ya que eres precioso A mis ojos Digno de honra Y yo te amo Daré a otros hombres En lugar tuyo Y a otros pueblos Por tu vida Oye Hermano Es que Miren Ahorita vamos a irnos Es que Esto es algo que me ha tenido En la cabeza Así tremendo Porque entonces Hay rescate Verá Sabe como Ay Dios mío Un rescate Alguien tomó un familiar Y hay que ir a rescatarlo Se paga Cuanto querés Por devolvermelo Tanto Entonces viene el Señor Y dice Sabes que Iglesia de Cristo Aquí en San Pedro Sula Sabes que Tú que vas aquí a venecer Eres tan valioso Para mí Que cuando vi Que el enemigo Te tenía Y te quería sacar El enemigo El enemigo dijo No, no, no Este no Agarra otro Este no Y entonces dice Que en el canje Hermano Perdóneme las palabras En el rescate Que Dios hizo Sabe como dijo Dios Por este San Pedrano Te doy Dos de París Todavía no Te voy a ver Un australiano Hermano Perdóneme Yo sé que suena terrible Pero, pero Búsquelo Isaías 43, 4 Y ya nos vamos Si a ver Como es esta versión Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Yo te amé Daré hombres Daré naciones Por tu alma Naciones hermano Y usted que a veces A mí nadie me ama Y dice el Señor No ha leído Isaías 43 Ese barbuchín De pastor No te enseña Mire hermano Valórese Mire No pierda Su pasaporte espiritual Porque no pierda Usted su identidad Mire quien es Y uno se mira En el espejo Y dice Ay Señor Con estas bolsas De té que tengo Aquí abajo En los ojos Ya se imagina Cuando lo están Comprando a usted Ahí estaba Ahí estaba La San Pedrano No, no, no La San Pedrana Por esta San Pedrano No yo Ya, ya Mira A ver Diablo Porque esta la tengo Aquí inscrita Ah no Señor Esta me la dejas Esta es la peor De la casa Esta es la oveja negra Que tengo yo ahí No, no Pero te voy a dar Uno No, no, no Si esta Esta pesa Aquí en el infierno Te voy a dar Cuatro australianas Una de Londres Una de París Y te voy a dar esto Bueno Dame otras más ¿Sabe qué? Naciones No todas las naciones Se van a salvar Y no todos Se van a salvar Pero ¿Sabe qué? Tengo yo en la cabeza Esos redimientos Y que Dios Diga en su palabra Que por salvarte a ti Dieron la vida de otros ¿Sabe qué dijo el diablo? A nosotros de San Pedro Aquí están bien cotizados Cinco a uno Lo pago Agarra cinco Pero me das De San Pedrano ¿Cuánto valdrá usted hermano? ¿Cuánto valdrá El pueblo del Señor? Por eso dice Te voy a dar Lo mejor Óigame Como ellos circuncidados Desde este ángulo Voy a dar plata Por ellos No dinero No voy a pagar Rescate ¿Cuál fue el pago Que dio el hijo? Su sangre hermano Nadie me va a decir Pastor pero Pero entonces no bastó La sangre Si bastó la sangre Pero en el trato Estaba Es tanto Este Este era bueno Para estar aquí En medio de las pandillas Este era bueno Había un evangelista allá Y dice que estaba Hermano evangelizando Y había un muchacho De estos Que van en las maras Y le dijo Mira vos no sabes Con quien te estás metiendo Yo pertenezco A esta mara He matado Esto El otro Y le dijo El otro hermano Como era un evangelista Ya bien folladito Le dijo Así es eres tú Esos son los que le gustan A mi Cristo Le dijo Esos son los que creen Que no valen nada Para Dios Y que están perdidos Esos son los preferidos De mi Cristo Le dijo ¿Cuánto valdremos hermano? A ver A ver Otra vez Otra vez Hermano ¿Sabe cómo estoy ahorita? Ya me terminé Mi carnita Mi lechuga Y todo Me queda un poquitito De café Y un poquitito De ese pastel De chocolate Que me gusta Entonces me lo quiero Me lo quiero disfrutar Una vez más Dice Tú vales mucho Para mí Te estimo mucho Te amo He dado gente Para poder tenerte Y naciones Para rescatarte Con vida Hermano ¿Cuánto valió Usted hermano? Y quien nos mira Todo más laminado Pero mire Delante de Dios ¿Cuánto valemos? Démosle palmas fuertes A nuestro Señor A su nombre A su nombre A su nombre Lo mejor De la tierra Por favor Cuando llegue a su casa Le pregunten ¿De qué predicó el pastor? Si usted dice De que era lo mejor Para José Me voy como condorito Ojo las chanclas aquí Y me voy para atrás hermano Usted tiene que ganar ¿De qué predicó el pastor? ¿No lo oíste? No Predicó de todo Lo que Dios Padre Tiene para mí Y el hermano a la par Yo no sé Del hermano a la par Yo sé que para mí Para mí Tenía Quitarme la amargura Darme la miel De la revelación Tenía que me iba a estar Formando Me hizo que estuviera Pegado a él Me hizo que fuera Fructífero Me hizo que estuviera Listo para su venida Y me dijo Que he valido mucho Y que me ha rescatado Que tremendo el Dios Que tenemos hermano Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Gloria a Dios Con sus ojitos cerrados Hermano sabe que Póngase de pie Sabe que Este culto de que es Decirle gracias Señor Gracias, gracias Y sabe que Le ruego Me abro para recibir Todas tus bendiciones Yo no sé si el hermano Que está a la par O la hermana que está a la par Lo va a recibir Pero yo me lo voy a quedar Yo no sé si aquel hermano Ya se quiere ir Que le vaya bien No importa Pero esto Yo me lo voy a quedar Padre Voy a orar por usted Padre En el nombre de Cristo Gracias Señor Por esta noche Gracias por Que no hemos perdido Nuestro pasaporte espiritual Hoy he recuperado Mi identidad Hoy sé Lo que tiene para mí Y Señor Voy a escribir En mi corazón Que lo mejor De la tierra Lo mejor Que el Padre Puede dar a sus hijos Me lo das a mí Hoy recupero Mi identidad Hoy sé Quien soy Hoy en el nombre De Cristo Te doy gracias Padre Porque me has Quitado la amargura Porque me has Endulzado la vida Con la revelación Porque entiendo Que cada golpe De la vida Me estás formando Porque estoy pegado A ti Con goma celestial Nada Ni nadie Me podrá Separar Del amor Que es en Cristo Quiere recibir al Señor Si alguien Que va a recibir al Señor O se va a reconciliar Venga rápidamente Venga rápidamente Rápidamente No lo voy a detener Si alguien va a recibir A Cristo Rápido Rápido Véngase Corra Si usted necesita Oración Recuperar su identidad Venga Corra Corra Que me quedan Solo siete minutos Oh solo dígale Gracias Gracias Toca las vidas Toca los corazones Los que van a recibir A Jesús Los que están Recuperando su identidad Y los que quieren Aprender A decirle Recibo tus bendiciones La recibo Recibo Esto es para mí Recibo Esto es para mí Sé que soy fértil Sé que soy Terreno fértil Para tu buena semilla Santo 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 Ah que lindo Los que van a recibir A Jesús Los que se quieren Reconciliar Los que van a recibir Cobertura Porque aquella mirra Dice que era Hermano Las cubría Para estar pegado A Cristo Y que ese manto Nunca se despegue De ti En el nombre De Cristo Corra Corra Porque tenemos Pocos minutitos En un minuto Vamos a orar Acérquese 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 Y dígale Señor Gracias 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 por lo que Tienen para mí Porque el enemigo El diablo Que el Señor Lo reprenda Ha querido Cambiar mi mentalidad Pensando Que no hay propósito Oh si mi Dios Hasta los golpes Del martillo De tu palabra Sé que me están Formando En el nombre De Cristo Acérquese Venga al frente Si viene Acérquese Acérquese Oh si mi Dios Grande eres Grande eres Ok Los que van a recibir Cobertura Acérquense aquí Aquí donde estoy Parado Oh si mi Dios Ah hermano Dele gracias Dele gracias Lo mejor De la tierra Para ti Ah dígale Señor Gracias 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 Solo Tú eres El Dios Grande Gracias Mi Señor Gracias Gracias Que tu Espíritu Señor Haga esta obra Oh si mi Dios En el nombre De Cristo Ah mire Que gloria Mire que gloria Solo el Espíritu Hace eso Ah hermanos Preparemos Estamos Empezando A subir De niveles Hermosos En Dios Oh si La gloria Para ti Recibo Señor Tu bálsamo El que traía Heridas Profundas De corazón No solo De amargura Cualquier herida En su corazón Que no haya podido Olvidar Aquí está El bálsamo Hay bálsamo Aquí del Señor En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Grande Eres Grande Eres Grande Eres Bueno Eres Bueno Venga Recuperar Su identidad Siéntase Amado Porque nos Han amado Con amor Eterno Gracias 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 Oramos En un minuto En un minuto Oramos Con los que Están aquí Al frente Toda la iglesia Que está en su lugar Vamos a orar En unos En unos segunditos Y luego vamos a darle Gracias De todo nuestro corazón Gracias 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 Hoy he recuperado Mi identidad Hoy quito Todo complejo Para poder Recibir Todo lo que Tienes para mí Oh Señor Hoy he perdonado Aquellos Que me hicieron Daño Tú sabes Las injusticias Que me hicieron Pero hoy Perdono A todos Aquellos Que me dañaron En el nombre De Cristo Jesús Si mi Dios Tú eres Grande Hoy Pones en mis labios Esa miel De la revelación Para saber Manejar Mis tiempos Si mi Dios Cada golpe Tuyo Gracias Porque me estás Formando Gracias Gracias Porque me formas Gracias Porque me has Pegado A ti Porque me has Cubierto Gracias Porque ahora Entiendo Mi dependencia Yo dependo De ti No dependo De hombres No dependo De nadie Dependo de ti Nada más Cristo Dígale Solo Dependo De ti Mi Señor Gracias Gracias Recibo Esa unción De multiplicación Para el ministerio Para su negocio Para su empresa Para su discipulado Para que usted sea Fértil Aún en su familia Reciba ahora En el nombre De Jesús Oh Señor Te esperamos Te esperamos Estaremos Velando Señor Para recibirte Gracias 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 Porque has Pagado Por mí Gracias Porque ahora Entiendo Todo lo que Has hecho En el nombre De Cristo Usted Usted que está En su lugar Levante Su mano Padre Bendigo Aquellos que Están En su lugar Es cada Hogar Aquí Representado Tú eres Un Dios Grande Un Dios Bueno Recibimos Todo lo que Tú tienes Para nosotros Gracias 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 Los que están Recibiendo A Cristo Dígale Señor Te doy Gracias Te recibo Hoy Como mi Salvador Como mi Señor Entra en mi Corazón Alumbra Mi alma Sana Mi alma Permíteme Perdonar A todos Aquellos Que me han Hecho Daño Porque Tú me has Perdonado Todos mis Pecados Que Tu Espíritu Santo Señor Sé esa Luz Que quite Toda Tiniebla En el Nombre De Cristo Padre Ahora Lleva Tu Pueblo Con Paz Con Bendición En el Nombre De Jesús Y Que Nunca Señor Nadie Nos Pueda Quitar Que Lo Mejor De La Tierra El Padre Lo Ha Dado A Nosotros En el Nombre De Cristo Que El Señor Te Lleve Con Paz Y Con Bendición Y Decirte Que Te Amo Señor Yo Me Me Tengo De Todo Me Lo Dices Tú Y Por Eso Hoy Le Tengo A Ti Mi V Solo Puedo Alzar Mis Manos Yo Solo Puedo Alzar Mi Vo Y Y Decirte Que Te Amo Oh Señor Nada Tengo De Mi Visto Todo Me Lo Dices Tú Y Por Eso Voy A Ti Mi Amor Y Por Eso Hoy Elevo A Ti Mi Vo Y Por Eso Hoy Elevo A Ti Mi Vo Tengo Tengo Tengo